Un poquito más a la reya, ahí, ahí nomás, listo, soping fielmo, vamos Un poquito más a la reya, ahí nomás, listo, soping fielmo, vamos Un poquito más a la reya, ahí nomás, listo, soping fielmo, vamos Un poquito más a la reya, ahí nomás, listo, soping fielmo, vamos Un poquito más a la reya, ahí nomás, listo, soping fielmo, vamos ¡Gracias! 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 San Cristóbal está San Cristóbal cerqueta San Cristóbal 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 orquesta del barrio 28 de junio ya que allá en Zapujerá está sin orquesta listo, el público tiene la palabra el público es el mejor juez señoras y señores ustedes hoy lo van a ver entonces segunda parte clasificados señoras y señores buenas moderno embajadores guapos de América señoras y señores buenas moderno guapos de América ¡Gracias! 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 A ver, delegado de San Lorenzo, delegado de Unión, delegado representante de Unión Progreso, ahí está, ya muy bien, ya está, definen ahí, claro sé yo, quién ganó, por qué. Unión Progreso 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 Unión Progreso